Hola, mi nombre es Abraham, acabamos de vivir un momento aquí en México, en la Iglesia del Ministerio de Elohim. Estoy muy agradecido de habernos invitado, de ministrar la alabanza en este lugar. Y bueno, lo que van a ver a continuación son videos, extractos, de lo que el Señor nos dio y pudimos ministrar en esta ciudad de Chiapas, aquí en San Cristóbal, en México. Nos vemos. Puede venir, ya no soy esclavo. Viene, ya no soy esclavo. ¿Le damos? Dale, dale, dale. Y me lo realesó con una canción. Tengo solo caigas, no tengo click. Hasta que huya del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y desde el vientre fui, escogido a ti. Me llamas con tu amor. Me llamas con tu amor. Y de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy mon esclavo del temor Oh 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 Me rescatase y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Todo es el que es hijo, cante conmigo Abrice el mar para que yo camine Tu amor venció todo el temor Me rescatase y hoy cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Sí, yo soy Yo soy hijo de Dios 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 Ya no somos esclavos de las tinieblas Hay un nuevo pacto Hay un nuevo pacto en mi sangre Hay un nuevo pacto en Cristo Los hijos de Dios Yo soy hijo 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 de Dios Levante su voz y dígale Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y mi padre Una vez más Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Solo voces Yo solo sé Y yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre 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 Y él es mi padre